Antes de construir una planta fotovoltaica, las empresas que llevan a cabo el proyecto, como la filial renovable de Endesa en el Green Power, España, realizan un estudio del terreno donde se va a instalar. Este estudio implica no solo la medición de la radiación solar, sino sobre todo un estudio orográfico de la zona para ubicar la futura planta solar, teniendo en cuenta que una instalación de unos 50 megavatios ocupa una extensión media de 100 hectáreas, dependiendo siempre de la tecnología que se utilice. Tras los estudios preliminares, se inicia la parte burocrática destinada a permisos y búsqueda de proveedores, cuya tramitación culmina con el inicio oficial de las obras. Limpieza y desbroce del terreno, vallado y ahora sí que empieza a tomar forma una planta fotovoltaica. Cada uno de los módulos que se instala en una planta fotovoltaica va sujeto a una estructura metálica y anclado a tierra con incas. Este proceso lo llevan a cabo maquinarias especializadas que colocan con precisión milimétrica estas incas que sostendrán posteriormente los paneles solares que van apoyados a unas guías que permiten a cada bloque de paneles moverse al unísono aprovechando de este modo la energía solar de forma uniforme. Cada guía tiene un motor y unos sensores que se mueven de forma sincronizada con el fin de captar la energía solar durante el mayor número de horas posible. Para instalar los paneles solares, que por ejemplo, en el caso de las plantas en construcción de Endesa en Carmona, Sevilla, asciende a 150.000 paneles fotovoltaicos, se necesitan técnicos expertos. Precisamente desde Endesa se fomenta, gracias a la involucración de los ayuntamientos, en los que está construyendo instalaciones fotovoltaicas, cursos de formación en materia renovable, para abrir una oportunidad laboral en un sector cada vez en mayor auge, ya que una planta fotovoltaica de 50 megavatios puede llegar a emplear hasta 300 personas durante la fase de construcción. Los paneles fotovoltaicos se instalan uno a uno y en el caso de instalaciones con paneles bifaciales que son operativos por las dos caras, se pueden llegar a emplear hasta 5 personas en su instalación. El sistema AME instalado en la maquinaria, pesada de la obra, permite detectar personas a una distancia de seguridad, regulable en metros en función de la seguridad del trabajo, accionando un sistema de alarma en la cabina de la persona que maneja en ese momento la maquinaria. Endesa está haciendo un uso innovador de la tecnología GPS en la construcción de sus plantas fotovoltaicas. En concreto, la filial renovable de Endesa, en el Green Power España, está aplicando la tecnología GPS para la ejecución de zanjas mediante una maquinaria autónoma guiada con este sistema. Los Integrate Junctions son unos sistemas de unión de módulos fotovoltaicos de última generación que se están utilizando en la construcción de plantas fotovoltaicas de Endesa. Este innovador sistema permite un anclaje más rápido de los módulos solares, facilitando así su construcción. Como llega la energía a una red, una vez que se ha ejecutado la instalación de la totalidad de los paneles, una media de 150.000 para unos 50 megavatios de potencia instalada que da hacer llegar esa energía a la red. Endesa, a través de su filial renovable en el Green Power España, fomenta además que todas sus construcciones renovables sean sostenibles, redundando en un beneficio directo en las comunidades locales en las que se construyen estas instalaciones. Esta filosofía de trabajo transforma las obras de construcción de plantas renovables en un ciclo de economía circular en el que los elementos utilizados durante la fase de obra tienen una segunda vida y el propio suelo, en el caso de las plantas fotovoltaicas, pasa de uso industrial a uso agrícola de nuevo.